Hola, 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 hola. En este vídeo vamos a hacer un brushing muy suave en tu carita. Así que si eres fan de este sonido, quédate, relájate, disfruta. Voy a acariciar tu carita con mi brocha y puedes dormirte en el momento que consideres oportuno. Vamos allá. Y esto es un brushing suave y relajante para ti, para ti, para ti. Respira mientras te toco la carita. Respira y ve olvidándote de todo aquello que te preocupa. En este momento estamos tú, yo, la brocha y nada más. Respira conmigo. Recuerda que estoy aquí para ti, para relajarte, para despreocuparte. Para crear este espacio relajante, reconfortante. Estamos en un espacio a salvo. Aquí no hay problemas, no hay nada. Respira por la nariz y expulsa lento, 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 por la boca. Relájate. Relájate. Te noto el cuello un pelín cargado. Encoge. 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 Y suéltalo. Eso es. Y repite. Encoge, encoge, encoge. Encoge. Y suelta, 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 suelta. Y ahora, una última vez. Encoge, encoge, encoge. Voy a darte ahora con mi brocha en la punta de la nariz. Aquí. 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 Justo en la punta de la nariz. Aquí. Aquí. Aquí tienes cosquillas. Aquí. 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 Ahora voy a tocarte con mi brochita en la barbilla, que es un punto muy sensible. Vamos allá. ¿Qué sientes? Pica, hace cosquillas, relaja. Ahora voy a hacerte uno y dos. Uno y dos en las mejillas. Dos, 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 dos. Uno, 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 uno. Dos, 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 dos. Uno, 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 uno. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Ahora vamos a la frente. Veros dependemos. Una другая forma. ettparevis. La cara de una cara. En la interior no funciona. Y ahora. Qué confundo. Tanto mejor a una boca. Muy bien. Te lo que acordas de mi boca. De manera muy superficial Es muy probable que te haga un pelín de cosquillitas Así muy suavitas Pero este tipo de cosas ponen la piel chinita Es estas veces que te hacían cosquillas Así con la punta de los dedos Así suave, suave, suave Si se ponen los pelitos de punta Pues vamos a intentar conseguir ese efecto Utilizando la misma brocha Pero de una manera muy suave Así que si estás preparado Vamos allá, vamos a hacer Muy suave Nota los pelitos de la nuca Como se erizan, se erizan, se erizan Muy suave Muy suave Ok 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 Yo no sé tú Pero yo me estoy durmiendo Solamente de hacerte Estas cosquillitas a ti No sé si es su gestión No sé si es su gestión o qué Pero yo cuando veo que alguien recibe un masaje O veo Pues eso, que a alguien le hacen cosquillitas Porque tocan el pelo Enseguida empatizo Y parece que me lo están haciendo a mí Así que si yo te hago Siento Siento como si me lo hicieran A mí No sé si me lo hicieran Tinita, tinita Relájate ¿Qué tal? Creo que lo vamos a ir dejando aquí Creo que he hecho un buen trabajo porque te noto la cara muy relajadita Me parece que te ha gustado bastante mi minimofetita ¿Qué tal? Ahora te voy a pedir que vayas cerrando tus párpados Que los dejes caer por su peso Espero que te haya gustado Que te haya servido Y nos vemos en el próximo video Dulces sueños Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!